Tengo buenas noticias. Ahora los suelta la mano vienen para colorear. Son tres volúmenes. No solo le vas a dar color, sino también al lado tienes para practicar los suelta la mano con Edo. Tenemos a José Gregorio, Simón Díaz, Tío Tigre y Tío Conejo, Teresa Carreño, Topollillo, Sopo 200 Amigos, La Dama Antañona, Meridianito, Jesús Soto, La Pulga y el Piojo, Aquiles Nasoa, Popi, Un Indio Llanomami, Larepa Pop, Armando Reverón, en fin. Todos estos dibujos también tienen la finalidad de afianzar nuestra identidad cultural, que es muy importante que no se pierdan. Así que los invito a Amazon para que consigan. Suelta la mano con Edo 1, 2 y 3 para colorear. Hoy vamos a dibujar a un atleta que nos tiene saltando de alegría, Yulimar Rojas. Ok, vamos a comenzar. Este dibujo va a tener bastante movimiento porque se trata de una atleta. Entonces fíjense, vamos a dividir la hoja en tres partes. Esta de acá, donde nos va a dar la cabeza, y esta de aquí, donde nos va a dar aproximadamente parte del cuerpo. Ok, vamos a trazar la línea. Recuerden que siempre les digo, es una guía, no tiene que ser tan exacta. Ok, entonces en el medio de la hoja vamos a dibujar un círculo, el que nos va a dar la cara. Ok, la cara de nuestra atleta. Y ella va a tener la cara un poco inclinada. Después la vamos a arreglar, las líneas. Ok, entonces como la va a tener inclinada, vamos a hacerle esta vez, la vez que hacemos al revés, la hacemos así. Ok, y entonces aquí vamos a definir dónde van a ir las cejas, los ojos y la boca. Ok, vamos a hacerla aquí, como para tenerla clara. Y entonces, vámonos con el cuerpo. Entonces fíjense, a partir de aquí, vamos a hacerle el cuerpo, más o menos la espalda, una línea que vaya por aquí. Y entonces le vamos a lanzar el brazo. Fíjense, vamos a lanzar el antebrazo primero por aquí. Le hacen como un círculo que es el que va a dar el hombro y aquí el brazo. Ok, más o menos por aquí. Y este espacio lo dejan para la mano. Ok, ella va a estar señalando. Entonces, el cuerpo, aquí le hacemos un piquito, un poco para que ve la parte de los senos y el cuerpo lo lanzamos hasta aquí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Esta parte, vamos a hacerle como que si tuviera, vamos a ponerle un bloomer, por decirlo, un triángulo que es el que nos va a dar el espacio de donde vamos a sacar las piernas. Ok. Entonces, nos vamos primero con esta, vamos a hacerla aquí a ver cómo nos queda. Y también con esta, hasta aquí, ¿no? Que es donde va la rodilla. ¿Ven? Una por aquí y otra por aquí. Entonces, después vamos a lanzar una línea que nos dé como lo que llamamos nosotros la batata, ¿no? Y ya bajamos hasta aquí. Y nos va a dar un poco hasta donde podemos hacerle el pie. Ok. Ahí está. Y la otra, lo hacemos igual, pero bajamos un poco por acá y la batata la hacemos por aquí. Y entonces, el pie lo hacemos por aquí. Casi que va a tocar la hoja. Porque claro, acuérdense que nuestra atleta más roja es una campeona en el salto triple. Entonces, hay que hacerle esas piernas súper, súper largas y estiradas porque está saltando, ¿no? y una vez que ya la tengan aquí, entonces lo que vamos a hacer es el brazo de atrás. Entonces, la posición que ya tienen lo van a ver como extraño, pero es. Imaginen que este brazo está acá y el otro lo lanzan por aquí porque ya el movimiento de los brazos es como un movimiento que va haciendo uno hacia adelante y otro hacia atrás mientras va saltando, ¿no? Entonces, la pueden hacer aquí. Y le dejan este espacio para la mano, ¿no? ¿Ven? Entonces, ahí ya más o menos tenemos la forma de yulimar. Como les dije, podemos después pulir la parte de las líneas. Vamos a hacer una línea aquí que nos va a dar parte de la camisa o de la que ella tiene, los chores. Entonces, hacemos una por aquí y otra por aquí. Tal vez está un poquito más gruesa esta parte de la pierna. Y hacemos esta parte aquí para las medias. Ella, por lo general, las veces que la he visto, tiene como dos medias, ¿no? O es una que tenga, que tiene dos colores. Y tiene aquí otra. Listo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ya aquí tenemos la forma de la carneta en parte de salto. Entonces, aquí le hacemos esta parte de arriba y para no confundirnos, borramos y vemos que está bien, ¿no? Y ahí la tenemos. Bueno. Ahora nos vamos a ir con los detalles. Vamos con la mano de atrás. Fíjense, este círculo es el que nos va a dar la palma y ella la va a tener abierta. Ahora, entonces, hace un dedo aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí abierto. Y el pulgar, un poco en esta forma. ¿Ven? Y ahí ya tiene una mano. ¿Ven? Nos vamos con la otra. La otra no es tan complicada, solo que le hacen como una línea aquí redonda para el pulgar. Este ya es un dedo y lo que le queda hacer los otros tres. Uno, dos, tres. Bajan aquí y ahí ya tienen la mano. Tienen las dos manos. ¿Ok? Y ahora, vamos con la cara. Primero, definimos aquí dónde va a estar la nariz. Vamos a dejarla aquí y después vamos a ir haciendo las líneas. Fíjense la boca. La boca, vamos a hacerle el labio de arriba en esta forma. ¿Ven? Y después bajamos. Este es el labio de arriba. Y esta forma aquí nos va a dar el labio de abajo. ¿Ven? Entonces, nos vamos un poquito más con la quijada. Y los ojos, ella tiene, como ella se ríe, cierra casi los ojos. Entonces, le vamos a hacer los ojos muy pequeños. Y le hacemos las cejas por aquí. Y la otra ceja por aquí. ¿Ven? Entonces, le sacamos la oreja aquí. Y entonces, le vamos a hacer su cabello característico de rulo que lo tiene. Vamos a hacerle la forma primero. Aquí. Que vaya un poco paralela con esta parte. Y lo que hacemos es que le hacemos, le trazamos los rulos porque ella tiene el cabello amarillo. O sea, amarillo, me imagino, que es como su característica también, que se lo pinta, ¿no? De amarillo. Y le queda muy bien. Entonces, ahí la tiene. ¿Ven? Entonces, ya le tenemos la cara a Yulimar. ¿Ven? ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a hacer a Yulimar saltando por las nubes. Está en el cielo. Porque salta tan alto. Entonces, bueno, le hacemos unas nubes aquí. De una forma que ustedes puedan, que ustedes hagan, que se vean que es en las nubes. Que ella está saltando, ¿no? Y le podemos hacer unas líneas como de movimiento, ¿no? Tal vez unas por aquí. Y le hacen otro nube aquí. Ustedes pueden hacer las nubes. Como ustedes, de repente esta la ponemos por encima de la pierna. ¿Saben? Y después le vamos a borrar la pierna. Esto se lo hacemos aquí, ¿no? Y ya lo que nos queda es repasar con las líneas gruesas y delgadas. Con el Sharpie, gruesas y con el papel mate de las delgadas. Vamos a, primero con el... Con esta. Vamos trazando. A nuestra múltiple medallista, Yulima Rojas. Medallista, bueno, panamericana, bolivariana, suramericana. En el 2016, ganó la medalla de plata en Río de Janeiro. La campeona mundial de triple salto en el 2017 y 2019. Bueno, imagínense, en el 2020 fue galardonada como la mejor atleta del mundo. La mejor atleta femenina del mundo. Y en el 2021 fue condecorada por los reyes de España. Que dieron el trofeo a la comunidad iberoamericana. Por eso les digo que, bueno, Yulimar es ejemplo de esa Venezuela posible, ¿no? Fíjense que aquí no le hice la pierna completa porque que se vea como que está entre las nubes. Ya después cuando hagamos, tal vez le hacemos el azul de las nubes. Podemos ver el tema de la pierna de ella, ¿no? Entonces, una vez que terminamos, parte de nuestra línea gruesa, nos vamos con la parte de la línea delgada. Empiecen ustedes por donde quieran. Le vamos dando. Las nubes después las podemos hacer azules, ¿no? Con un crellón o un marcador azul. Depende de lo que ustedes tengan. Y aquí, con la línea delgada, le damos los toques finales. Ahí, un limar. vamos a resucar aquí trazamos todo lo que son los zapatos y la parte más media vamos por aquí ya está casi lista hacemos su mano y vamos a hacer un par de líneas aquí para que se vea el líneo en la parte del uniforme hacemos sus rulos para que se vea bien los rulos que van amarillos y bueno terminamos la parte con la cara con paciencia sin mucho apuro acuérdense que la cara es la parte como más delicada que tiene más detalles aunque bueno aquí lo estamos haciendo relativamente fácil para que ustedes lo puedan ver vamos a hacerle su zarcillo que lo tiene aquí tal vez hacerle un poquito de marcador un poquito más grueso aquí para que se le vea parte para que se le vea parte de él está lista y vamos a cambiar por donde podemos hacer esas líneas entonces que podemos hacer bueno nada vamos a buscar un marcador un marcador azul para trazar las nubes y las líneas de movimiento vamos con los colores tengo estos marcadores Faber-Caster son unos marcadores de agua que podemos utilizar para darle un poquito de color entonces lo primero con este azul vamos a hacer las nubes aquí de esta forma como ustedes la pueden ver esta inclusive que vaya por arriba y la otra tal vez hace por aquí otra nube y ese mismo azul podemos utilizarlo para darle cierto color al uniforme de ella y también parte del cuerpo que se vea parte de aquí y las líneas de movimiento con este gris una gruesa y una delgada una gruesa y una delgada unos punticos y ahí en la tela también ese mismo marcador si ustedes lo ponen aquí encima puede sobreponer y queda también interesante y aquí esta media parte del zapato y a borrar lo que queda lo que queda de lápiz de nuestra atleta yulimar rojas yulimar rojas